Agárrense bien porque el Festival Cordillera está de regreso y promete estar más épico que nunca. Prepara tus mejores pasos de baile y tu energía más rockera porque el 14 y 15 de septiembre de 2024 el Parque Simón Bolívar será el epicentro del mejor sonido latinoamericano. ¿Qué podemos esperar del festival? Pues mucha música, diversión y sorpresas, desde reggae argentino hasta cumbia colombiana, pasando por pop, skape, hip hop y mucho más, con artistas como Fito Páez, Molotov, Maldita Vecindad, Hombres G, Basilos, Miranda, Pavasónicos y muchos más, el cartel está lleno de estrellas que nos harán vibrar durante dos días inolvidables. Y este año el Festival Cordillera está más comprometido que nunca con la sostenibilidad. Por cada entrada vendida se semplará un árbol en el páramo de las cuchillas en Cundinamarca, gracias a la colaboración con la Fundación Al Verde Vivo. ¡Qué gran idea! ¡Gracias! ¡Gracias!